¡Ru-ru-ru! ¡Ru-ru-ru! ¡Vamos a bailar! ¡Ru-ru-ru! ¡Vamos a besar! En mi mamacita vamos a bailar Fuerza musical, es fenomenal Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te harás sudar Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te harás sudar No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, los parejitas de bailadores, compadre Creo que venían a bailar, pues ¿Qué pasó? Ya estaban repitiendo ¿Les hagan muchas gracias? A ver, se les hace la invitación a todas las chicas guapas Que pasen a la pista Y que pasen a sacar aquí a los muchachos Ya que no se animan por aquí, hombre ¡Qué bárbaro! A ver, con que dices el grito Que dices que ibas a decir, compadre Casi que salga, ¿eh? ¡Papapá! Si te mueves, cachorro, te relatarás Que en un abismo de pasión te perderás Si te mueves, cachorro, te relajarás Que en un abismo de pasión te perderás Con este cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no hay de olvidar Con este cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no hay de olvidar Chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No pares! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No pares! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!